Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Taekwondo ITF original. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hoy volvemos a las bases del Taekwondo y vamos a ver mucho contenido técnico. Buen día, Enrique. Buen día a toda la audiencia. Hoy vamos a hacer un refresh de todo lo que en aquel momento pudieron ver, observar y percibir sobre las bases, como decía Enrique, del Taekwondo ITF original. Chico de elite, chico de selección nacional mostrándonos todo lo que es y comprende al Taekwondo. Lo que comprende al Taekwondo y también a los ítems de los campeonatos mundiales, los cuales nosotros los preparamos y nos preparamos para la participación de la Argentina en los próximos campeonatos mundiales. Vamos con la presentación de nuestro programa. ¡Gracias! 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 Primer bloque de nuestro programa te vamos a mostrar lo que es tool individual, análisis del tool y tool por equipo. Así es Emilio. Así es. En esta oportunidad van a poder ver lo que significa un tool realizado de manera individual, el análisis donde mostramos el porqué y el paraqué de los movimientos que contiene un tool y el tool por equipo. Muy importante todo ítem de la competencia a nivel mundial, como decíamos, sobre todo la parte de equipos, pero qué importante será que vean el análisis del tool. El análisis del tool porque muchos inclusive de nosotros y ustedes los televidentes los ven hacer tool y no saben qué es lo que están haciendo y porqué lo hacen. Si bien la premisa siempre es marcar bien la defensa y el ataque para que la persona que no sabe nada de artes marciales entienda porqué estoy defendiendo y porqué estoy atacando. Pero en esta oportunidad lo que van a poder apreciar es el fundamento básico de los movimientos que contiene un tool. La nota para ustedes. Los tools son movimientos coordinados de defensa y ataque. Imaginariamente estamos 30 varios rivales y estamos defendiendo y atacando. Recuerden que el taekwondo tiene 24 tools formados por el general Choi con movimientos restablecidos para el ataque y el contraataque. Estos movimientos que estamos viendo están hechos por una taekwondo que permanentemente está viajando a los campeonatos mundiales, ha logrado mucho mérito durante varios campeonatos y es por eso que hoy está con nosotros apoyando para este programa. Ale Valeria es un quinto dan y permanentemente campeona en combate para taekwondo. Una vez realizado el tool imaginariamente, ahora veremos la reacción del tool y los movimientos coordinados para hacer la defensa y el ataque. Si ya con los rivales puestos, colaborando, entre ellos también los coaches que están trabajando para la realización de estos movimientos, ustedes verán que son movimientos efectivos y en los puntos vitales que necesitan para poder coordinar bien y para poder hacer un bloqueo justo y un ataque continuo. Los movimientos son preparados y agregados para que sea una técnica perfecta. Eso se refiere cuando hacemos tool individual. Seguidamente veremos tool por equipo, donde tool por equipo estamos también con el diagrama, donde ahí los movimientos son normales, movimiento rápido, movimiento natural, lento, continuo y conectado. Estos movimientos también fueron estudiados con balanceo, con la onda sinosondial, donde el alumno cada vez que hace un movimiento tiene que coordinar. Ninguno de los cinco competidores puede tener una falla, ya que si alguno de ellos tiene falla, el equipo será descontado los puntajes. Puede ser descontado un punto, dos puntos, tres puntos. Con solamente levantar un movimiento mal hecho de pie, los competidores pueden perder esta competencia. Así que tienen que entrenar bastante para poder hacerlo y no tener ningún tipo de falla. El tool que están haciendo, realizando, se llama KB. El taekwondo tiene 24 tools. El total mil movimientos va a llegar hasta la categoría de sexto dan. De primer cinturón blanco hasta sexto dan. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Taekwondo ITF original. Segundo bloque y ahora te queremos mostrar lo que es salto, roturas con salto. También hay una modalidad de Samo Matsuki, que es defensa y ataque, que ya va a explicar Emilio de qué se trata. Y la lucha y el sparring, lo que es para nosotros lo más atractivo del taekwondo. Pero lo otro no deja de ser importante, Emilio. Todo es importante al cabo de 11 programas. Espero que se den cuenta ustedes de que todos los ítems que estamos mostrando hasta este programa todos son de relevancia y muy importante para la formación de un taekwondo de élite. Lo que queremos que aprecien ahora es las técnicas de habilidad, la rotura de habilidad. El Samo Matsuki, que es movimientos a tres pasos con defensa y ataque, que se lo enseñan a nivel básico a los iniciados. Pero es para que tengan noción fundamentalmente de la distancia que hay que tener ante el ataque de un adversario. Y de esa manera vamos entendiendo cómo desde cinto blanco hasta cinto negro hay un perfeccionamiento continuo de lo que es la técnica y la estrategia del taekwondo. Funciona de esta manera. Espero que lo disfruten al igual que nosotros. Ahí va la nota. Bueno, ahora vamos a ver el movimiento de Samo Matsuki. ¿Qué significa Samo Matsuki? Samo Matsuki son movimientos coordinados, de ataque y defensa, donde el alumno aprende a caminar y aprende a tirar su movimiento de golpe para hacer una buena defensa su rival, ¿sí? El Samo Matsuki nace también de los tules, los movimientos coordinados de tules, el paso avanzando en una posición de un unzogi. Recuerden ustedes que el taekwondo, la terminología oficial es en coreano. Por lo tanto, ustedes están viendo ahora el ataque en un unzogi, que es la posición de avanzar, ¿sí? Y su compañero está haciendo una defensa de bloqueo de Ampalmó Maki, ¿sí? Con un contraataque también de su cinturón tulguín, que es con la punta de los dedos a la altura de la cara. Estos movimientos se realizan para los cinturones blancos en adelante, hasta cinturón verde, que son los movimientos iniciales para que el alumno aprenda a atacar, aprenda a defender y marcar su punto justo donde no tiene contacto con su rival. De esa forma se aprende a manejar, a caminar y poder realizar una defensa correcta. Ataque y defensa. Sambo Masoki. Ahora vamos a ver, ¿sí? Técnica de patada. La técnica de patada es fundamental porque el taekwondo tiene muchas técnicas de patada, en especial las patadas de giro, la patada de frente, la patada de costado, que tienen su nombre, Akshagi, Yokchagi, Wokchagi, Bande Wokchagi, Timianopichagi. Cuando hablamos de timio ya hasta estamos hablando de salto, pero en estos momentos la técnica es fundamental y la patada excelente, donde las dos técnicas que recién se realizaron, Akshagi patada de frente y Wokchagi patada circular, son patadas que se golpean con el metatarso. En estos momentos está haciendo Neri Chagi, que es una patada descendente y también es para poder pegar con el talón. Ahora estamos realizando la patada Yokchagi, es una patada lateral, donde es muy efectiva para los combates, ya que tiene mucho alcance, igual que la misma que estamos viendo ahora, Bande Wokchagi, que es una patada circular, donde en estos momentos está moviendo a la competidora, pegando en Nopunde. Nopunde significa alto. Ahora vemos rebote, que es todo lo que se está aplicando en el combate, un pre-combate. Rebote con golpe de puño a Hirugi, golpe de puño en Nopunde, que significa a la altura de la cara, y Kaunde a la altura del pecho. Esas son las posiciones básicas para poder empezar. Rotura, técnicas de rotura. Estas son técnicas de rotura que normalmente se aplican en los campeonatos mundiales. La altura aproximadamente básica es de 2 metros 50 en altura, y ahora estamos viendo Timio Monochagi. Timio Monochagi es saltar con obstáculo, en una altura aproximadamente de 5 metros, fue batido el récord en el último campeonato mundial. Ahora vemos la marcación de Timio Monochagi, que es pegar con el metatarso. También en Nopunde, a la altura de la cara del compañero, en este caso un poquito más alto, para no tocar. Y la técnica de 360 grados. Este 360 grados, cuando se pega ese golpe tan exacto y justo, es para la técnica de combate, donde esa técnica es una validez de 5 puntos, es el punto mayor. Ahora veamos a la chica, que últimamente son las que más están practicando el arte marcial. Hemos visto hacer una rotura con el talón. ¿Sí? Ahora vemos la rotura de Nelly Chagi, eran las posiciones básicas que hemos nombrado al principio. Y, seguidamente, vamos a ver un double, dos band de double charge que es el giro. Esto es un contacto pleno, contacto de rotura, y contacto cuando hacemos la competencia. La técnica de combate en los campeonatos está con cuatro jueces de costado, un árbitro que es el que da la autorización para poder comenzar, y para que controle si el competidor tiene todos los reglamentos cumplidos. Tenemos un jefe de mesa, y tenemos tres acompañantes, que son los que marcan los puntos también, y el cronómetro. En este caso, los competidores, como ustedes ven, están protegidos por cabezales, por guantes, por protector de pie, canillera, inguinales, y las mujeres con pechera. El árbitro está preparado permanentemente para protegerlos y para cuidarlos en caso de que haya golpes que no estén permitidos. En el taekwondo no hay knockout, no sirve el knockout. ¿Sí? Solamente lo que es válido, el puntaje. Cada técnica tiene un punto, cada técnica diferente tiene un punto, que empieza desde el número uno, un punto, hasta el número cinco, según la complejidad de cada movimiento y de cada golpe. La técnica está controlada permanentemente por el árbitro, por el jefe de mesa y por los jueces. En caso de que el árbitro no pueda advertir algún golpe no permitido, seguramente el jefe de mesa va a llamar para el combate y explica a los jueces que esos movimientos no están permitidos. ¿Sí? En el caso, a veces son los competidores muy ansiosos, están por atacar y se va algún golpe que no es permitido. Los golpes no permitidos son a la espalda, a la nuca, del cinturón hacia abajo. ¿Sí? Pero esto, con la práctica y en este tipo de categorías, son categorías de cinturón negro, recuerden que son categorías avanzadas, donde algunos llevan más de 15, 20 años de práctica, lo pueden hacer sin ningún tipo de problema y con el control preciso. ¿Sí? Los jueces van marcando en su tarjeta y en el tablero, tenemos tableros electrónicos, donde el competidor también puede fijarse si es que va ganando o va perdiendo, porque se va sumando los puntos que va acumulando a través de cada combate. ¿Sí? Los tableros son muy importantes para el taekwondo, ya que no solamente el competidor puede mirarlo, sino también que el coach, que es el que dirige al competidor, lo está observando y le está diciendo el tiempo que está faltando para finalizar la competencia y cómo va del puntaje. Ahora vamos a ver a dos competidoras, también mundialistas, donde también tienen los mismos puntajes, la misma forma de luchar, ellas tienen los mismos protectores y tienen las pecheras para poder tener, cuidar y proteger todas sus partes íntimas y no tener ningún tipo de problema. Vuelvo a repetir, el taekwondo no se gana por nocao, se gana por punto, ¿sí?, y están controlados permanentemente por los jefes de mesa y por el árbitro, que es el número uno, el que dirige todo esto y puede controlar. Los jueces, el árbitro puede ser un varón para mujeres o una mujer para mujeres, no hay ningún tipo de problema, o también una mujer para varones, ¿sí? El combate dura, son dos combates, dos rounds de dos minutos, de los cuales tienen 30 segundos de descanso para poder hacer. Y los rims, mejor dicho, la colchoneta, es de 9 por 9, el reglamento de la Federación Internacional. No te muevas, ya volvemos con más taekwondo ITF original. Tercer y último bloque de nuestro programa, ahora te queremos dejar con imágenes de lo que es una competencia virtual. ¿Por qué? Porque este fin de semana, justamente este día sábado, se está realizando una competencia a nivel nacional de lo que es Formas por Equipo. Es así, y bueno, agradecido a nuestro señor Grandmaster y a la Escuela Sudamericana por haber confiado en Chongi una vez más, para que le podamos dar el soporte de la plataforma y de la formación de una competencia virtual que lamentablemente se impuso. Se impuso hace un año ya sobre la pandemia que estamos viviendo y el taekwondo ITF no está exento de manera de motivar a los competidores, ya que a nosotros, a nuestros alumnos, nos piden competencia. Es así, Emilio, y bueno, qué importante el trabajo que vamos a ver y en el próximo programa que van a desarrollar desde dentro de lo que es una competencia virtual para todo aquello que se pregunten cómo hacen, cómo compiten, cómo se da un fallo o cómo se genera un fixture desde una plataforma virtual. Bueno, todo eso van a ver el programa que sigue, pero ahora te queremos dejar con un adelanto de lo que fueron ya algunas competencias virtuales, como contaba Emilio, desde hace un año ya desarrollamos. ¡Gracias! 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 ¡Sus! 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 ¡Yolada! ¡Sus! 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 en la vida real sería como pete a la que tiene miedo a una situación o a un jugador pero chicos, no voy a guardar las hojas, vale, tripocobia, eh, quiero a dos, a los chumbi 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 ¡Tengo dulcesa! ¡Tengo dulcesa! ¡Tengo dulcesa! ¡Tengo dulcesa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!